Este viernes ha tenido lugar el primer viaje de pruebas del servicio de tranvía en Cádiz bajo el nombre del Tren de la Bahía. Este estreno ha contado con la presencia del presidente de la compañía, Isaias Tawas, la consejera de Fomento de Infraestructuras y demás autoridades. Es la primera vez que Renfe lo hace y es una demostración más de que nuestra capacidad de dar servicio en el transporte público no tiene límites, solo aquellos que nosotros mentalmente nos queramos tener. Un recorrido que unirá los siguientes puntos, el municipio de Chiclana de la Frontera y la estación de ferrocarriles de la ciudad de Cádiz en un trayecto cuya duración será de 55 minutos aproximadamente. Este primer viaje ha contado con la presencia de las autoridades competentes y el personal de Renfe. Así la compañía planea que los servicios de este tren den comienzo en el próximo verano.